de Tucumán, allí se encuentra el presidente Mauricio Macri, creación del Parque del Bicentenario. Esto está pasando ahora, a ver. Ya permite el ingreso del limón de Tucumán a Estados Unidos. Un logro, un hito, y esto habla a las claras de una sensación de un futuro, y de un futuro mejor para la gente del interior, de un futuro mejor para Tucumán, y obviamente el ánimo también cambia, y cambia para bien, porque hoy ya nos podemos animar a generar propuestas que tengan que ver con la inversión, que tengan que ver con la producción, y obviamente esto redunda en más trabajo para la gente de mi provincia, para la gente de Tucumán. Así que simplemente agradecerle, señor presidente, agradecerle en nombre de todos los tucumanos este gesto, esta decisión política, esta deferencia que ha tenido usted, este empuje que ha mantenido a lo largo de todo este año, y bueno, yo hoy cerrando el año acá con usted en una noticia que obviamente genera una sensación de un futuro mejor para los tucumanos, y obviamente para muchas familias del norte argentino. En este mismo lugar, a principio de año, yo le consulté del etanol. Fue la primera reunión a los dos días de que usted asumiera como presidente de la nación, y me dijo, sí, lo voy a hacer. A los 40 días usted estuvo en Tucumán anunciando el incremento del 10 al 12% del etanol. La zafra no es lo que uno esperaba, pero funcionó muy bien. Funcionó muy bien con precios sostenidos del azúcar, se cumplió la cuota del etanol, se están invirtiendo en cogeneración de energía, y así podríamos mencionar todo lo que tiene que ver con lo que son las economías regionales. También hablé con usted, presidente, por una limitante que teníamos vinculado a lo que era el aeropuerto. Gracias. Gracias. Gracias.